Hola, bienvenidos de nuevo a su canal Cambio 21 Televisión, en su programa de noticias. Ya saben ustedes que aquí damos cuenta de las noticias más relevantes que tienen verificativas en el ámbito local, en lo nacional e incluso en lo internacional. Por lo que respecta a lo local, cabe destacar los eventos que tienen origen en el Gran Festival del Norte, el Festival Internacional Chihuahua en su edición 2015, que viene siendo precisamente el onceavo festival. Este festival ya tiene siete días en su agenda, que ya fue iniciado en Ciudad Juárez, con la gran participación de un rockero de fama internacional argentino, el Fito Páez. En Chihuahua tuvieron participación en la inauguración, hace una semana, en la Plaza Mayor, Gaby Fernández y Oscar Ornelas. Estos tres artistas iniciaron las actividades del festival en Chihuahua. También cabe mencionar que aquí en Chihuahua se cerró esta semana con la gran actuación de la banda de rock mexicano, Fobia. Y este grupo alcanzó su punto más alto al reunir a más de 12 mil personas con la presentación, con su presentación, liderados por Paco Hidobro en la guitarra y Leonardo de Lozane en la voz. Este grupo atrajo la atención de cientos de chihuahuenses y visitantes de otras partes del estado, que se dieron cita en la Plaza Mayor, para ser testigos del regreso de esta banda de leyenda por estas tierras de Chihuahua. Y aprovechó esta banda para presentar en vivo los temas del disco que los trajo de vuelta a la escena musical, y titulada Destruye Hogares, del que se desprenden sencillos como Desierto y Dinosaurio. Pero fueron las canciones de antaño las que crearon la apoteosis en el magno escenario del FISH 2015 en la ciudad capital del estado, con los temas Inoptízame, el diablo venenovil, la más famosa de todas en nuestro punto de vista, además de la infaltable El Microbito y Revolución Sin Manos. Con esta actuación se dio por cerrada su presentación ante el júbilo de todos los presentes este sábado, 8 de agosto. Cabe resaltar, por otro lado, de que participaron dos artistas de fama internacional en la ciudad de Chihuahua. Cabe mencionar a Jairo Zavala, un cantautor, un compositor y músico de fama internacional, español él, y el señor de la voz, Emil Sirhan, marroquí, conocido como el Ruseñor de Marruecos. Por lo que hace al primer artista en mención, Jairo Zavala, vamos a un video que tomamos en su presentación, en el cual dio cuenta de su sensibilidad, su gran capacidad de reunir sentimientos y la voz del público dio cuenta de ello. Vamos a un video y regresamos. ¡Suscríbete! 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 las cosas que son de verdad, hoy no es día de los que piensan en lamento, hoy no es el día de los que tienen todo resuelto, chilla que tiemble todas las cosas del mundo que duelen, chilla que tiemble paredes que gritan y el hielo reviente, chilla que tiemble todas las cosas del mundo que duelen, chilla que tiemble paredes que gritan y el hielo reviente para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde aquí te veo caminar siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro hasta tu aliento, dime para que me sienta como el viento Tienes para todos los que están y los que tienen que llegar Pero me pregunto, pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar No guardas nada, todo para todo sin parar Esta es la historia de un camino que no tiene final Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro hasta tu aliento No para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento, como el viento Que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo Que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo Esto va a salir bien, y repetía No sé por dónde fue, y no sabía Cómo andar de pie, y me pedía Estamos de vuelta con ustedes Como ya mencionábamos anteriormente Otro de los grandes artistas que se presentaron en el marco del FISH 2015 En esta ciudad capital Es Emil Zijan Un marroquiel Un gran cantante Vamos a un video del cual O con el cual usted puede disfrutar de su gran interpretación Y puede gozar con sus ritmos Sefardíes, marroquíes y hebreos Vamos a ello Hola, esto es Hola, esto es ¡Gracias! 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 La subasta realizada para el día 15 de julio fue la primera de los cinco planeadas en la Ronda 1 que se extenderá hasta el próximo año y que llevarán a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos que regula el sector petrolero. El secretario Joaquín Colo y también presidente del Consejo de Administración de Pemex, dijo que la licitación en aguas profundas en el Golfo de México sería pospuesta para permitir al gobierno y a las empresas más tiempo para estudiar minuciosamente los detalles. Señaló también que se va a hacer una evaluación más a fondo para lanzar la convocatoria hacia fines de septiembre, la de aguas profundas para darse tiempo a madurar muy bien los criterios, porque allí no debía haber margen de error, según el secretario. También indicó que la quinta fase de la ronda 1, pensada para no convencionales, donde se incluirían yacimientos de Shell, ha quedado congelada. Señaló que por ahora tenemos suspendida para futuras evaluaciones. Y también es de mencionar que en este contexto, pues cabe destacar que en este contexto de las licitaciones y de la posposición de las mismas, pues se ha venido informando que Pemex duplicó las pérdidas en su primer semestre respecto al 2014. Las ventas de 588 mil millones significaron el 28% menos que un año antes se ha reportado. Y se informó también que su patrimonio es negativo en 938 mil millones de pesos. Que la producción de hidrocaruro retrocedió a un 9.8, mientras el precio de la mezcla de exportación bajó al 44.4, según cifras de la paraestatal. También se dio a conocer que durante el segundo trimestre del año tuvo pérdidas netas de 84 mil 600 millones de pesos. Una merma de 61.8% superior al mismo trimestre del 2014. La producción total de hidrocarburos, se informó, se ha venido sumando 3.3 millones de barriles diarios, que representa una caída del 9.8%, mientras el precio de la mezcla mexicana de exportación bajó a 44%, al pasar de 97.09 dólares por barril a 53.95. También se informó que la paraestatal pagó alrededor de 97.800 millones de pesos en impuestos y derechos, que representa 181% del rendimiento de operación en comparación con el 127% implicado en el 2014. Hasta aquí damos cuenta del acontecer nacional en el ámbito de las licitaciones de la Ronda 1 que está efectuando el gobierno federal, para efectos de que participen empresas, consorcios, no solamente nacionales, sino internacionales, en la explotación y exploración de los recursos petroleros en el Golfo de México. Por ahora es todo en el ámbito nacional. Pasamos a otra información y volvemos. De nuevo aquí con mayor información relevante en el ámbito internacional. Cabe destacar que la revista Forbes o expertos de esta revista han señalado varias amenazas que harían colapsar la economía mundial. Este mes, el Fondo Monetario Internacional revisó a la baja su estimado decrecimiento global, pese a que las economías nacionales de los países en desarrollo se desaceleran, tanto como las llamadas economías avanzadas. A un experto de Forbes que explica cuáles son las causas de la desaceleración global. Las causas, o más bien dicho, las amenazas de que ellos hablan, se refieren, por ejemplo, al precio del petróleo, que ha venido a la baja en todo este año. Y es uno de los principales dolores de cabeza para la economía mundial en el segundo semestre del 2015, afirman economistas de esa revista. Y señalan también que la producción del crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo subió esta primavera a su nivel más alto desde el 2008, aunque los precios del petróleo bajaron drásticamente. Todo eso pone presión a los países que invirtieron en energía, incluyendo a los Estados Unidos, que según expertos seguramente fortalecerá el precio del dólar. Y todo esto, ¿cómo ha afectado a América Latina? Precisamente es la caída del crudo, del precio del crudo. Pues ha cambiado el modelo del mercado petrolero en América Latina, al hacer estragos en los planes de inversión en la región. Así lo informó también la revista The Economist. Y señalan que ahora los países latinoamericanos se centran en el sector privado en busca de un panorama petrolero más que eficiente y atractivo. De acuerdo también con esta revista, naciones petroleras de América Latina como México están reconsiderando su política hacia las empresas petroleras extranjeras. Por ejemplo, la petrolera mexicana Pemex redujo este año sus gastos de capital en 4.000 millones de dólares, aproximadamente un 12% hasta 23.500 millones de dólares, que según los expertos, el país necesita tapar urgentemente este déficit para mantener la producción petrolífera. Por lo que respecta a otro gigante petrolero latinoamericano, el Petrobras, anunció el mes pasado un recorte de gastos de capital de más de un tercio para los próximos cinco años, hasta 130.000 dólares. Los especialistas destacan que el mercado cayó a pesar del descubrimiento en 2007 de enormes reservas de petróleo en las profundidades del Océano Atlántico, que podrían convertir a Brasil en uno de los mayores productores de crudo del mundo. Por otra parte, cabe destacar que la mayor petrolera rusa, Rosneft, acordó una inversión por valor de 14.000 millones de dólares en el desarrollo de los yacimientos petroleros de Venezuela. Hasta aquí es una serie de acontecimientos y es el contexto en referencia al fenómeno de los precios bajos en el petróleo en América Latina. Otra de las causas o de las amenazas de lo que señala Forbes es el alza de tasas de la Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos ha declarado un posible aumento de 0,25 puntos porcentuales en agosto y en diciembre de este año. Ello significa, señalaron estos expertos, que los mercados de los países emergentes deberán prepararse para sufrir un aumento en el costo del endeudamiento y, por otra parte, las consecuencias de la fuga de capitales. Otra de las amenazas que señalan los expertos de Forbes es la crisis de la zona euro. Comentan que el programa de flexibilización cuantitativa aplicada por el Banco Central Europeo, que durará hasta septiembre del próximo año, libra a la zona euro del riesgo de la deflacción. Sin embargo, los expertos opinan que la unidad monetaria se encuentra en condiciones de incertidumbre y volatilidad porque no puede superar problemas como los de altos déficits fiscales y la crisis griega que azota y que repercute en el continente europeo. Otra de las amenazas que señalan los expertos de esta revista es la desaceleración de la economía china. Pues señalan que en el mes pasado la bolsa de Shanghái cayó un 28% debido a los problemas en las industrias de exportación y a la caída de los precios de las materias primas y que por ello la economía china se encuentra en una situación cercana a la crisis financiera, lo que podría afectar gravemente la economía mundial. Así lo señalaron. También comentaron que a pesar de ello Pekín asegura que podría solucionar sus problemas económicos. El gobierno chino ya reaccionó con una batería de medidas aportando liquidez y prohibiendo a los grupos más grandes vender acciones de sus filiales. Además, las principales corredurías chinas se comprometieron a invertir casi 20 mil millones de dólares en los mercados. De esta manera, esta importante revista señala las amenazas, cuatro amenazas concretamente, que pueden afectar la economía mundial. Hasta aquí la información en el ámbito mundial. Los esperamos en este programa de noticias por Cambio 21 Televisión, su canal, en el cual daremos cuenta de los acontecimientos de mayor relevancia en los ámbitos local, nacional e internacional. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!